La Biblia dice que es mejor humillarse con los humildes que repartir despojos con los soberbios Aquí no hay espíritu de esclavitud, aquí hay espíritu de conquista Nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos de Dios, bendecidos de Dios Sentados con Cristo a la derecha del Padre Celestial Yo no sé tú, pero yo no cambio mi gente de pacto, yo no cambio los viernes, yo no cambio los domingos, yo no cambio la casa de vida, yo no cambio la oración Escribe lo que hoy eres y mira en un tiempo adelante, no te desesperes, sé fiel, sé fiel con Dios y me contarás si no te ha bendecido el Señor Yo amo estar en la iglesia, me gusta estar en tu casa Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Pero amo, aquí me conecto con el cielo, aquí me dan palabra de vida, aquí voy para arriba, no para abajo Aquí alguien te salvó, te limpió, te perdonó Deja de mirar tu vida pasada como si fuera mejor Jesús es lo mejor que me ha pasado a mí Al mundo lo vuelvo atrás, no hay nada que regresar ¿A qué? ¡Jamás! ¡Jamás! Gracias.